y vamos a ir al herrero para vender todo lo que hemos conseguido todo lo que hemos conseguido el no 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 tú d'aquén Vale, el herrero debería estar aquí, pero no está, no jodas que no está aquí. ¿Qué hora es, tío? Bueno, ya para lo que queda de día, vamos a esperar aquí. Joder, no ha llegado. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. Y la gente está... Treyo, espero que estés ahora, compañero. ¿De verdad? No hay nada. Gracias. 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 Marrones. Gracias. 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 Seguimos vendiendo ahora. Ahí te has pasado. 87 95 ¿Qué? 397 397 397 Vale, damonlo Déjame salir Estúpido caballo Vale, espérate Espérate os 15 Amén. 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 Ahora sí. Ahora debería poder viajar. Vamos a viajar aquí. Bueno. Suerte en el viaje. Amén. 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 Gracias. Gracias. Espera, 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 espera. Todo comer está aquí. ¿Qué diablos? Gracias. ¡Mierda! Olvídalo. Que se me quedó... Ahora sí. Vale... Vamos a ver... Joder... 22... 23... 22... Un momento... 21... Vale... Ah, que aquí solo es armaduras. Colegio y su dieta. 24... 23.000... Estamos locos o que... Se está a vender... Vamos a ver si es suerte. Bueno, podemos probarlo. ¿Hemos concluido? No es lo que me vale. Muy bien. Me acuerdo. Muy bien, me acuerdo. Vale, vale. Vale, vale. Voy a tener que... Espera, vamos a vender primero lo que quiero vender. Espadero. 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 Pfff 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 Espada de Fuerza a Dios Madre mía Ehh Ehh Pfff Pfff Recatear aquí por cuatro duros. Venga. Fuerza a la vista del precio. Naturalmente... ... ... ... ¿Estamos confiados? No vale para mí. ... Esa es una persona que puedo vivir con. Taller de alquimia, boticario, escriba, rueda, sastre. Vamos al sastre. Hola caballito. Hablemos de negocio. Vale. Armadura, comida, objetos, sobra, armaduras. Comprar. No, ya paso de pagar esto. ¿Tú que eres lo mismo o qué me vas a decir tú? No tengo que bañar, me están diciendo. Voy a ver dónde puedo bañar. Mira aquí. Voy a lavar un poco la cara. Vale. Y dónde puedo lavar bien. Zapatero. Cazador. 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 Pasador. Sí. Víjate. Sí. No, pero... Comida, control, escrima y regulación Estadística de personal La fuerza, habilidad Carisma, habilidad Habilidad de personaje Redefensa, hacha, arco No, tampoco Cansancio y espera Comida envenenada Estadística de personal Herida y sanación Lectura Personaje Sociedad Eh, baños 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 públicos Vale, pero Escriba Baños ¿Y aquí que no hay baños o qué? Gracias No, no, no. No, aquí me da a mí que no va a haber baño. O no lo he descubierto todavía. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.